¡Fuerte atrás! 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 ¡Buenas tardes Buenos Aires! ¿Cómo están los chaqueños? ¡Los fuertes ellos! ¡Y también nuestros amigos! ¡Sí, señor Santiago! ¡Quiero escuchar fuerte el Zapuquey! ¡Porque aquí está, desde el norte chaqueño, llega Grisito Marte Arena! ¡Fuerte atrás! ¡Fuerte atrás! ¡Ponemos un norte de destino! ¡Y los conviven! ¡Y el Grisito Marte Arena! ¡Jopa! 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 ¡Viva! 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 Este destino y conjuntivo de Grisito Marte Arana, señores. ¡Algo que ya está en la barra! ¡Felicitaciones a todos los alfatorios Gómez de Producciones Alvarada! ¡Sigue, sigue, 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 sigue Grisito! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, se los trata! ¡Felicitaciones a todos los alfatorios Gómez de Producciones Alvarada! ¡Vamos, Loco, vamos, Loco! ¡Y no le afloquen, y no se afloquen esos bailarines! ¡Como se bailan en el chaco! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, Loco, chico! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco, chico! ¡Vamos, Loco, Chico! ¡Loco, Chico! ¡Vamos a recibirlo!